Cuando yo digo algo a través de la televisión, tengo necesariamente que hacerlo con suma responsabilidad, pensando muy bien lo que voy a decir, siempre apegado a la verdad. Y no puedo venir a la televisión porque ustedes confían en mí, confían en mi palabra, confían en lo que se llama credibilidad, coherencia, confían en el canal. Yo no puedo venir aquí alegremente a decir algo sin investigarlo previamente, sin tener las fuentes informativas correctas y fidedignas. Fidedigno quiere decir digno de confianza. Y eso soy yo, un cualquiera, si me comparo con un senador, si me comparo con un diputado, si me comparo con un ministro, si me comparo con el presidente o la vicepresidenta. Yo soy un nadie, un don nadie, un cualquiera, utilizando el término para la comparación. Pero señoras y señores, ¿cómo es posible que un senador, que de hecho le ha fallado tanto a su provincia, como lo es Eduardo Estrella, ese fiasco, ese fiasco en el cual se metió Luis Abinader para poder garantizar alianzas que sumaran algunos votos y así poder ganar en primera vuelta? Pero jamás pensó el presidente Luis Abinader, jamás pensó el Partido Revolucionario Moderno aquí en Santiago, la dirigencia, que Eduardo Estrella iba a salir tan cimarrón. Oígase, este señor solamente utilizó al PRM, utilizó lo que se llamó la ola, en la cual se montaron, se montaron políticos que llegaron a alianzas con el PRM para poder llegar al poder y después seguir con sus tiendas aparte. Eduardo Estrella es como si no fuese el senador de la provincia de Santiago. Eduardo Estrella no para en Santiago, no se interesa por Santiago, no saca la cara por Santiago, cero proyectos de ley que beneficien a su provincia. Para arriba y para abajo, el edecán de Luis Abinader. Allí va Luis Abinader, allí va Eduardo Estrella. Entonces no hay independencia de poderes. Eduardo Estrella, que no es un novato en la política, una persona que viene en el poder desde la época de Joaquín Balaguer, el Partido Reformista Social Cristiano, primero Partido Reformista, luego Partido Reformista Social Cristiano y después su propio partido, Dominicanos por el Cambio. Permítanme un instante para culminar este comentario y quiero compartir un video con todos ustedes para luego entrar a las llamadas telefónicas. Como les decía, si proviene de un cualquiera, llamado un cualquiera, pues poco caso se le hace. Pero cuando unas declaraciones provienen del senador de la segunda provincia más importante, más poblada del país, como lo es Santiago, cuando unas declaraciones vienen del presidente, no solamente el senador de Santiago, sino presidente del Senado, por segunda vez consecutiva. Lo religieron como presidente del Senado, incluso dando la espalda a otros brillantes oficialistas del propio Partido PRM y se le regala de nuevo la presidencia del Senado de la República a Eduardo Estrella, que es de otro partido que no es el oficialista, que es Dominicanos por el Cambio, un partido minoritario. Eso no le resta, por supuesto, por nada del mundo, para nada. Yo no tengo ningún motivo para decir que Eduardo Estrella sea una persona corrupta, pero lo que sí es un inepto desde el punto de vista de que ha dado la espalda a Santiago, le ha fallado a todo el mundo, incluso a aquellos con quienes realizó acuerdos políticos en campaña. Antes de entrar en detalle, he querido hacer todo este preámbulo para que entiendan el por qué es tan preocupante que un senador, pero sobre todo que el presidente del Senado, se atreva a decir lo que dijo Eduardo Estrella en el Senado, que se atreva a utilizar nada menos que la presidencia del Senado para dar declaraciones como las que dio en defensa del señor presidente de la República, Luis Abinader, en torno a las implicaciones que de repente han salido a nivel internacional en el escándalo financiero mundial llamado los papeles de Pandora. Usted dirá, pero ¿qué es lo que usted dice? Vamos a escuchar y a ver a Eduardo Estrella y luego me van a entender. Adelante, Máster. Vamos a escuchar lo que dice el presidente del Senado. Yo creo y prefiero los políticos que son transparentes, que ponen sus empresas, sus nombres, y no tal vez los políticos que son prestanombres, ponen sus bienes a nombre de otros. Yo lo único que quisiera pedirle al presidente Abinader es que no se desenfoque, desenfoque, que no se desenfoque de su trabajo, que siga trabajando como lo está haciendo y que el pueblo confíe en él y está comprometido con la transparencia y con la independencia del poder judicial en la República Dominicana. Usted dirá, pero ¿de qué habla Benoit? ¿Qué es tan grande lo que ha dicho Eduardo Estrella? Él no dijo nada malo. Ajá. Vamos a escucharlo de nuevo, por favor. Adelante, señor director. Voy a salir en defensa de la moral del presidente Luis Abinader. Yo creo y prefiero los políticos que son transparentes, que ponen sus empresas, sus nombres, y no tal vez los políticos que son prestanombres, ponen sus bienes a nombre de otros. Yo lo único que quisiera pedirle al presidente Abinader es que no se desenfoque, que no se desenfoque de su trabajo, que siga trabajando como lo está haciendo y que el pueblo confíe en él y está comprometido con la transparencia y con la independencia del poder judicial en la República Dominicana. ¿Y quién le ha dicho a usted, senador Eduardo Estrella, que el pueblo duda de Luis Abinader, de su transparencia, de su gran arraigo económico que viene por generaciones? Entonces, todos sabemos en República Dominicana, creemos que el presidente Luis Abinader es un hombre transparente. Yo creo que hasta sus adversarios, hasta sus adversarios políticos admiten claramente que Luis Abinader tiene una hoja limpia en todo lo que tiene que ver con la vida privada en el mundo de los negocios. Ha quedado aparentemente claro que no tiene ninguna implicación ilegal y aparentemente, hasta donde se sepa, que ha cumplido con informar sobre sus posesiones en el extranjero, incluso inversiones en empresas offshore, al igual que se supone, se da por entendido, se da por sentado, que todo ello estuvo incluido en su declaración jurada de bienes, al igual que se han cumplido con los debidos pagos de impuestos, porque son empresas cuyos capitales salen de empresas de ellos, de su familia, en la República Dominicana. Eso está por encima de toda discusión, hasta donde nosotros sepamos, hasta donde la Cámara de Cuentas conozca, hasta donde impuestos internos conozca. Pero, senador Eduardo Estrella, aquí estamos tan acostumbrados a ver a una persona adulando a otros políticos por conveniencia, que no nos damos cuenta a veces y no sabemos leer entre líneas o escuchar en medio de muchas palabras. ¿A quién o a quiénes se refiere usted, señor respetable presidente del Senado, senador ingeniero Eduardo Estrella, cuando usted se refiere, comparando al presidente Luis Abinader, con aquellos que prestan sus firmas, entendiéndose que prestan sus firmas para otras compañías, otras empresas offshore, o sacar capitales importantes del país para llevarlos a paraísos fiscales? ¿Acaso no se da cuenta usted que por andar aplaudiendo, como dice la gente, de tumba polvo, de la basaco, del presidente Abinader, se oye feísimo? Pero eso fue lo que usted hizo sin que nadie se lo preguntara. ¿A quién o a quiénes es que usted se refiere, presidente del Senado? ¿Qué información tiene usted que está posible o eventualmente ocultándole a la justicia dominicana, a la dirección de impuestos internos? Eso podría oler. Nosotros no creemos por nada del mundo. Creemos que usted es un hombre honesto y tiene una hoja de servicio en el mundo privado que usted todavía realmente no necesita, ni va a necesitar la política. Eduardo Estrella, senador de Santiago, presidente del Senado. Pero usted prácticamente le hizo saber a la justicia dominicana a través de esas declaraciones, a la Cámara de Cuentas, a impuestos internos, que usted conoce quiénes han prestado su firma para llevar capitales dominicanos al extranjero, a paraísos fiscales. ¿A usted, Sersafoesa, senador? ¿A quiénes conoce usted que hayan prestado sus firmas? Si usted calla, usted entra dentro de la posible complicidad. Usted tiene que aclarar eso para que no quede la menor duda. Yo no dudo de usted, yo creo en usted, senador Estrella. Pero usted no ayuda al pueblo a confiar en usted. ¿Por qué usted no ha usado ese mismo asiento de la respetable sala del Senado de la República para defender a Santiago cuando han intentado, siguen intentando y no han echado hacia atrás la privatización del Hospital Regional Infantil doctor Arturo Grullón, el Hospital de Niños? ¿Por qué usted, senador Eduardo Estrella, no ha dicho esta boca es mía en ese mismo asiento de la presidencia del Senado de la República para exigir que se detengan las intenciones de un sector del gobierno vinculado a la Iglesia Católica que intentan destruir gran parte de las lomas de la cordillera central desde Jarabacoa hasta las placetas pasando por Mata Grande para imponer una represa y una hidroeléctrica absolutamente inviables porque usted no ha pedido que se le presente el estudio de impacto ambiental y quienes realizaron dicho estudio de evaluación de impacto ambiental si es que existe para usted entonces pedir la transparencia de lo que puede hacerle daño a su provincia? son preguntas que están gravitando sobre su cabeza señor presidente del Senado Eduardo Estrella ahora nosotros esperamos las respuestas a quienes usted conoce Eduardo Estrella que hayan prestado sus firmas para sacar capitales de República Dominicana a paraísos fiscales como usted dijo en el Senado para defender a Luis Abinader de quien nadie duda estoy seguro de que usted va a dar una respuesta positiva pero tiene que dar a la señor Senador Eduardo Estrella no es tan simple como zafarsele algo de ese tamaño y que nadie se dé cuenta vamos a esperar la respuesta yo confío en Eduardo Estrella en Eduardo Estrella